Cuando estamos trabajando en Word y queremos pegar una imagen, esta no tiene libre movimiento. Para darle libre movimiento a la imagen y colocarla en cualquier sitio de la hoja, debemos hacer la siguiente configuración. Muy bien, vamos a ir a Internet y vamos a filtrar la palabra animales. Vamos a seleccionar el menú de imágenes solamente. Vamos a bajar y vamos a seleccionar, por ejemplo, este tigre. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar copiar imagen. Luego tenemos que abrir un archivo de Word, una hoja en blanco. Vamos a buscar Word y abrimos una hoja en blanco. Vamos a darle clic derecho en cualquier parte y vamos a seleccionar en las opciones de pegado, pegado de imagen. Como pueden observar, ya tenemos el tigre, pero la imagen no tiene libre movimiento. Para poder habilitar este libre movimiento, simplemente vamos a darle doble clic izquierdo. Se nos habilita el menú de herramientas de imagen y vamos a ir a la opción formato de imagen. Luego vamos a ir a esta opción que dice ajustar el texto. Selecciona el modo en que el texto se ajusta al objeto seleccionado. Por ejemplo, puedes seleccionar que el texto continúe alrededor del objeto o lo cruce directamente. Vamos a darle clic y podemos seleccionar cualquiera de estas opciones. Yo siempre selecciono o delante del texto o detrás del texto. Vamos a seleccionar delante del texto. Y ya si le damos clic izquierdo sostenido, la seleccionamos y la podemos mover para cualquier lado. Si nosotros queremos minimizar la imagen o volverla un poco más grande, simplemente la seleccionamos con clic izquierdo de los puntos de los extremos. Deben tener mucho cuidado porque si la seleccionan de los puntos del centro, tanto de arriba como de los laterales, la imagen se va a distorsionar como podemos observar en este momento. Voy a darle control Z para devolver. Y si la queremos volver un poco más grande, un poco más pequeña, siempre debemos seleccionar con clic izquierdo sostenido desde los puntos extremos. Entonces vamos a seleccionarlo y la volvemos o más pequeña o la podemos volver más grande desde estos extremos. Vamos a repetir el ejercicio con otra imagen. Seleccionamos por ejemplo esta águila. Vamos a darle clic derecho. Vamos a darle en copiar imagen. Vamos al archivo de Word. Seleccionamos un espacio en blanco. Damos clic. Clic derecho y pegar. Miren que la imagen no se mueve. Damos doble clic. Vamos a ajustar el texto. Y le vamos a dar delante del texto. Ya la podemos mover para donde queramos. Y también la podemos ampliar desde los extremos. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Los invito a que vean este otro video. Que les va a ser de mucha utilidad también. Y si les ha gustado este video tutorial, por favor den like. Y no olviden suscribirse a mi canal para más tutoriales de Word y Excel. Recuerden amigos que les hablo Marcelo Garzón. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.